Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal La Unidad de Operaciones Aéreas de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Chimalhuacán comenzó su patrullaje el día de hoy, 1 de marzo. Este elemento se suma a la estrategia operativa implementada en el territorio local. El helicóptero El Guerrero es una nave marca Bell 206 Jet Ranger con capacidad para un piloto y cuatro pasajeros. El artefacto tiene un rendimiento de vuelo de dos horas y media. Además del patrullaje, con el helicóptero será posible traslado de pacientes que por la gravedad de su estado de salud lo ameriten. El director de seguridad local Cristóbal Hernández Salas explicó que El Guerrero vigilará el territorio local en horarios y zonas con mayor incidencia delictiva. Para ello, la aeronave estará en coordinación vía radio con el Centro de Seguridad Estratégica y los 957 elementos asignados a los cuadrantes. Hará posible mejorar los resultados en materia de seguridad. Con esta estrategia de patrullaje aéreo, si bien disminuye la incidencia delictiva, lo mejor es que los habitantes de Chimalhuacán se sentirán más seguros con el sobrevuelo policial, pues hace posible que en pocos minutos se vigile todo el territorio municipal. Cabe destacar que la nave permanecerá en territorio municipal y solo se trasladará al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recargar combustible. Además, se cuentan con los permisos correspondientes expedidos por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por otro lado, la renta del aparato está al alcance de las finanzas del municipio, pese a ser uno de los municipios mexiquenses que menor presupuesto recibe por parte del Estado y la Federación en materia de seguridad. Asimismo, se capacitó a seis elementos en activos de la Corporación en Seguridad Aérea, operaciones tácticas y atención médico-aérea para integrar la Unidad de Operaciones Aéreas de la Policía de Chimalhuacán. Policía de Chimalhuacán, trabajamos juntos contra la inseguridad.